Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que el presidente del Tribunal Constitucional hizo un recuento de los casos emblemáticos del Estado peruano. Asimismo, indicó que el TC resolvió el conflicto que existe entre los poderes del Estado. Vamos a escuchar. Durante su discurso en la ceremonia de apertura del año jurisdiccional 2024, el presidente del Tribunal Constitucional hizo un recuento de los casos más emblemáticos resueltos por este organismo en el 2023, entre ellos el derecho a la no reelección de congresistas. El tribunal declaró que esa reforma constitucional era válida, pues no existe un derecho a la reelección. Morales Sarabia agregó que también se estableció la constitucionalidad de la ley que regula el referéndum. En otro momento, se refirió a los procesos competenciales resueltos. El caso más importante que tuvimos que resolver fue la proscripción de la llamada denegación fáctica. Denegación fáctica de ningún tipo, nunca más en el Perú. En esa línea, dijo que el TC resolvió el conflicto de competencias interpuesto por el Congreso contra el Poder Judicial. En los que se cuestionaban procesos de amparo que impedían que el Congreso elija al defensor del pueblo, quien ahora nos acompaña, el Tribunal Constitucional lo único que hizo fue restituir las competencias y atribuciones del Congreso de la República. Más tarde, el nuevo integrante del Pleno del TC, Pedro Hernández, se pronunció sobre su cuestionada participación en la votación del proceso de demanda competencial interpuesta por Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia. Esta ceremonia contó con la presencia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, del jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y congresistas de la República. Bueno, ¿tú qué opinas de la actuación del TC durante el año 2023? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.